Muy buenos días, hoy estamos presentes en la instalación de Sherwin Williams en la primera promoción de la Academia del Pintor. Esta Academia del Pintor se ha desarrollado con el apoyo de ITCA, donde nosotros ahí a través de nuestros expertos académicos desarrollamos todo el diseño curricular basado en competencias laborales, el cual permitirá a todas las personas que se gradúen de la Academia del Pintor el profesionalizarse y el tener una serie de conocimientos que le va a permitir salir adelante en el mundo laboral relacionado con la pintura. Este día estamos graduando aproximadamente 15 pintores que a lo largo de 10 módulos han logrado completar el pensum y este día recibirán su diploma y certificación como pintor profesional certificado. También queremos agradecer a todas las autoridades de Sherwin Williams que estuvieron en la mesa de honor entregando todos los diplomas a todos los participantes en esta primera promoción y también a las autoridades de ITCA que nos acompañaron este día 11 de octubre en esta primera promoción de la Academia del Pintor.